Las autoridades de la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los 33, buscan a un individuo que se llevó un teclado de este lugar que pertenece a esta iglesia. El hombre entró por una puerta del costado, salió por este lugar con el instrumento colgado de su hombro tranquilamente. Tuvo tiempo hasta para encender un cigarrillo, pero quedó registrado en las cámaras de videovigilancia. Es algo de la comunidad, no es tanto el valor económico, material, sino también que es algo que lo sentimos de la comunidad, porque alguien le donó y era para el servicio de toda la comunidad. Los sacerdotes de esta iglesia hicieron circular el video por las redes sociales para ver si alguien te reconoce al individuo. A la persona que se lo llevó quiero invitarlo para que reflexione. Estamos en tiempo de cuarema, para nosotros los cristianos católicos un tiempo especial, un tiempo para volver al Señor, para volver la mirada al Señor, para volvernos de cara al Señor.